Si el señor Oscar Benavides no recapacita y no llama a los dirigentes verdaderos en lugar de llamar a estos tipejos que nada tiene que ver con la organización, seguramente van a insistir a que se haga una buena movilización. Decenas de dirigentes asistieron al foro de defensa de la organización vecinal de Huaycán como parte del reforzamiento de la dirigencia de la comunidad autogestionaria. Estamos llevando este gran foro sobre la problemática de la comunidad en vista de que ciertos ex dirigentes como Federico Godiño y Simón González tratan de hacer un supuesto congreso, un falso congreso que no tiene ni pies ni cabezas para poder desconcertar a la población y decir hay que nombrar un nuevo consejo ejecutivo central. Por su parte Laura Eufrasia, presidenta del consejo ejecutivo de dicha comunidad, denunció las supuestas obras divisionistas existentes por parte de los opositores. Lamentamos las actitudes de los ex dirigentes así como Rudy Aliaga, el señor Graciano Jumpa, quienes habiendo sido dirigentes anteriores de nuestra comunidad no respetan la democracia popular del pueblo de Huaycán. Se aprobó este nuevo estatuto en su periodo del señor Rudy Aliaga y hoy en día lo quiere desconocer. Hoy en día ellos funcionarios de la municipalidad de Ate, quienes pretenden distorsionar y confundir a la población y pretender hacer un falso congreso dentro de nuestra comunidad. Cabe resaltar que este consejo ejecutivo de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán es elegida para gobernar cada tres años.